Ahora, ¿qué dinero la verá acá? ¿Blanco? ¡Dinero! ¿Blanco? ¡Dinero! Más fuerte, por favor. ¿Blanco? ¡Dinero! ¡Vamos fiando, hijo de puta! ¡Qué peligro de esto, papá! Ey, yo, 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 yo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Buenos Aires? ¿Están despiertos, Buenos Aires? No, 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 no creo que estén despierto, Buenos Aires, no creo que estén lo suficientemente despierto, si está despierto, Buenos Aires, quiero un ruido para mi hermano DJ Destroy. ¿Qué pasa? Ey, yo, cómo, 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 cómo. Y yo como, 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 como Y yo como, 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 como Y yo como, 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 como Buenos Aires, vamos a saltar esta noche Vamos a saltar esta noche Entonces, todos saltando Dale Dame mano, rima, Buenos Aires Ok, allá, mano arriba, Buenos Aires Dame mano, rima, Buenos Aires Ahí, yo, dame mano, rima, Buenos Aires Dame mano, rima, Buenos Aires Acá, yo, dame mano, rima, Buenos Aires Dame mano, rima, Buenos Aires Y todos, dame mano, rima, Buenos Aires Mi hermano Alteca es UZL Chiva Otra vez, baby, otra vez Blanco y negro Blanco y negro El pata ha hecho por Marco Miranda Blanco y negro, Diego Pérez y Matias al Matias a lo que Ya saben como de bienvenidos al mundo Cuando encuentras el sonido Lo que me diste el mundo convencido Fluyendo siempre con los que coincido Y como el tortuga también esquivo No cuentes lo que haces, uno cuando flow fresh Comparte bien en mi jardín, ¿entendés? No sabes lo que es, no todo es como lo ves Cultivan la vida y se activan como un juez No me juzgues, no te asustes, frustres Es punto de mierda que no brillan por más que las lustres Mi pronto es para el sur, te cumple Todo lo prometido es el sonido del sur, man Blanco y negro Otra vez, hermano, estamos acá en el show La Big Flow, baby Blanco y negro Bienvenido a todos los perros y a todas las perras Blanco y negro Y tú blanco y negro, ya saben como es Blanco y negro Estamos otra vez acá, Big Flow, baby La saga continúa Blanco y negro Blanco y negro, chico, 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 Gracias.